¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Pokémon es una franquicia enorme que lleva más de 25 años existiendo y ya hay más de 1000 Pokémon. Algunos de estos como tal no tienen algo especial en lo que destaquen, pero hay Pokémon que destacan porque forman parte de algún grupo y de ellos hablaremos hoy. Les voy a explicar todos y cada uno de los grupos de Pokémon que existen. En qué consisten dichos grupos, las especies que forman parte de ellos y las diferencias entre un grupo y otro. Antes de empezar tengan en cuenta que solo estaré hablando de los grupos que oficialmente forman parte de la franquicia. Y por supuesto que tengan un nombre canónico dentro de esta. Aunque cerca del final haré una que otra excepción puntual que explicaré cuando llegue el momento. Legendarios, singulares, iniciales, ultraentes, etc. Este será un video cargado de muchísima información, por lo que no perdamos más el tiempo. Así que sin más dilación, ¡comencemos! Como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar con los Pokémon iniciales. Este es un trío de Pokémon que se le suele entregar a los entrenadores que recién van a empezar su viaje. Aunque en los juegos se les han llegado a dar a varios entrenadores por otras razones, como tener con qué defenderte porque vas a entregar un paquete o porque te inscribiste en una academia. Siempre son de los tipos Agua, Fuego y Planta, porque forman un triángulo de debilidades en donde Fuego vence a Planta, Planta vence a Agua y Agua vence a Fuego. Además de que varían por cada región y siempre pasan por tres etapas. Repasemos los nombres de las primeras etapas a la vez que mostramos sus respectivas evoluciones. En la región Canto, estos son las cadenas evolutivas de Volvasore, Charmander y Squirtle. En Yoto tenemos a Chikorita, Sindacuil y Totodile. Hoenn tiene a Trico, Torchic y Mudkip. Los iniciales de Sinnoh son Tortwig, Chinchar y Piplop. Pasando por Junova, aquí tenemos a Snivy, Tepic y Oshawott. Galos tiene a Chespin, Fennekin y Froakie. Alola cuenta con Rowlet, Litem y Poplio. En Galar están Grookey, Scorvony y Sobol. Y finalmente en Paldea tenemos a Esprigatito, Fuecoco y Quatsly. No estamos contando los iniciales de Hisui porque de ellos hablaremos cuando lleguemos a las formas regionales. Y las primeras etapas no es como que oficialmente sean el trío de iniciales de la región. Simplemente eran los Pokémon que tenía el profesor Laventon disponibles, pero por diseño de nivel fueron tres Pokémon iniciales de otras regiones. Cuando se habla de grupos de Pokémon, uno de los que nunca falta en la conversación son los Pokémon legendarios. Estos salen en las portadas de la mayoría de los juegos principales y muchas historias giran en torno a ellos. Actualmente hay tantos Pokémon legendarios que son legendarios por distintos motivos que es un poco difícil determinar qué es lo que hace específicamente que un Pokémon sea legendario. Pero en términos generales podemos decir que algunos lo son por su rareza. Otros porque forman parte de mitos y leyendas del mundo Pokémon o de zonas específicas del mundo. Muchos otros lo son porque canónicamente son más poderosos que los Pokémon comunes. Y jugablemente hablando por ser más difíciles de atrapar y o tener estadísticas mayores a las del promedio. Los Pokémon legendarios en el código de los juegos se dividen en dos grandes categorías. Estas son sublegendarios y legendarios. En este canal hemos usado por años los términos legendarios mayores y menores para referirnos a estas categorías, pero estos no son nombres oficiales. Encima de eso, esas categorías existen más que nada para hacer una separación en el competitivo. En los juegos y en ningún otro medio se ha visto algún personaje usar el término sublegendario. A nivel de lore, todos son legendarios y ya. Pero los sublegendarios son aquellos que pueden ser usados habitualmente en el competitivo porque su poder no es tanto como el de los legendarios del otro grupo. O sea que son los legendarios cuyo uso no está restringido. En Canto tenemos a las 3 aves Articuno, Zapdos y Moltres. En Yoto están las 3 bestias Sentei, Raikou y Suikun. En Joven aumenta la cantidad con los 3 Regis, Regi Ice, Regirock y Registeel. Además de los dragones Latios y Latias. Si no cuenta con los guardianes de los lagos, Aself, Yutsi y Mesprit. Pero también están Hitran, Regigigas y Cresselia. En Junova están los espadachines místicos Virision, Cobalion y Terrakion. Pero hay otro trío formado por Tornadus, Tundurus y Landorus. Nos saltamos a Kalos porque no hay ninguno. Y en Alola tenemos a Código Cero y su evolución Silvali. Pero los más conocidos son las deidades que protegen las 4 islas de Alola. Estos son Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu y Tapu Fini. Saltando a Galar tenemos a Kupfu y su forma evolucionada Ushifu. Se añaden dos reyes nuevos que son Regidrago y Regieleki. Y los dos corceles de Calyrex llamados Glastrier y Spectrier. En Hisui se introdujo a Enamorus formando un cuarteto con sus homónimos de Junova. Y por último en Paldea están las Leyendas Funestas. Estos son Tinglu, Chienpau, Wo Chien y Chiyu. No sé si aquí incluir al trío formado por Okidogi, Munkidori y Fesandipity. Estos Pokémon tendrán un papel relevante en el primer DLC de Escarlata y Púrpura. Pero la página oficial no aclara muy bien si son legendarios o no. Así que tendremos que esperar. Pasando a los legendarios, en Canto únicamente está Mewtwo. Probablemente el legendario más conocido. En Yoto comenzó la tradición de que formen dúos con Lugia y Ho-Oh. Joven continuó con esa tradición y le sumó la presencia de un tercer legendario. Teniendo así a Groudon, Kyogre y Raikwaza. Si no tiene a Dialga, Palkia y Giratina. Y uno va a Reshiram, Sekron y Kyurem. Esta vez no nos saltamos a Kalos porque aquí están Cerneas y Beltal y Saigard. Los únicos legendarios de la región. Alola posee a Cosmog y todas sus evoluciones. Osea Cosmoen, Solgaleo y Lunala. Además de tener a Necrozma como el tercer legendario. Galar tiene a Zacian y Zamacenta. Eternatus como el tercer legendario. Y a Calyrex. Por último Paldea cuenta con Coraidom y Miraidom. Además de Ogrepom y Terapagos. Estos últimos dos aparecerán en los DLC de Escarlate y Púrpura. Por lo que aún no tenemos muchos detalles. Y no quiero finalizar este puesto sin antes mencionar al misterioso Pokémon que apareció en el primer episodio de Pokémon Horizontes. Por su aspecto parece guardar relación con Terapagos. El cual ya sabemos que es legendario. Habrá que esperar para ver qué tipo de relación guardan. Los Pokémon Singulares. A menudo confundidos con los legendarios son aquellos Pokémon que se consideran tan pero tan raros en el mundo Pokémon que hay personas que dudan sobre si estos existen o no. Esto tiene más sentido si analizamos el nombre en inglés del grupo que es Mythical Pokémon. Que se traduce como Pokémon Míticos. Y en Japón se les conoce como Pokémon Ilusorios. Dentro de los juegos algo que caracteriza mucho a estos Pokémon es que no se pueden conseguir dentro de una partida normal. Salvo casos muy puntuales solo puedes hacerte con ellos por repartos especiales o eventos que requieren de algún objeto que solo estará disponible por tiempo limitado. Además de los números de la Pokédex de cada región suelen ocupar los últimos puestos. Y como muchos de estos solo se consiguen por eventos limitados estos no son necesarios para completar la Pokédex y que nos entreguen el diploma que lo certifica. El singular de Kanto es Mew. En Joto está Celebi. O en TN2 y estos son Deoxys y Hirachi. En Sino la cantidad aumenta considerablemente porque tenemos a Manafi y a Azucrilla Fione. También están Darkrai, Shymin y el Pokémon Alpha Arceus. Junova posee a Victini que es el único Pokémon en ocupar el puesto número 0 en su respectiva Pokédex. Y al final de esta tenemos a Keldeo, Meloeta y Geneset. Talos es la única región con la misma cantidad de legendarios que singulares ya que aquí están Dianse, Juppa y Volcarona. A Lola cuenta con Magiruna, Marshadow y Zeraora. Meltan y Melmetal no son de una región definida ya que vienen de Pokémon GO. Y para acabar está Saru Dengalar. Paldea de momento no tiene un singular. Tocará esperar a ver si a futuro se lo dan. Es el turno de los Ultraentes. Este grupo de Pokémon son los que provienen del Ultraespacio. El Ultraespacio son dimensiones alternas a las que accedemos por medio de los Ultraumbrales, haciendo un Ultraviaje. Todo muy Ultra la verdad. Los Ultraentes se caracterizan por tener una apariencia muy extraña y distinta a la de un Pokémon normal. Son más fáciles de atrapar si se utiliza una Ente Ball y siempre poseen la habilidad Ultra Impulso. Esta les aumenta su estadística más alta cada vez que derrotan a un Pokémon. Todos estos poseen un nombre clave y el nombre de su especie. Primero está el Ultraente 01 Parásito, cuyo nombre es Nihilego. El Ultraente 02 Expansión Buzzwall. El Ultraente 02 Elegancia Feromosa. Ultraente 03 Resplandor Surquitri. Ultraente 04 Cohete Celestila. Ultraente 04 Tajo Kartana. Ultraente 05 Voracidad Goose Lord. Ultraente Viscoso Poipol. Ultraente Aguijón Naganadel. Ultraente Bloques Estakataka. Y Ultraente Explosivo Blasephalon. Hay gente que cree que los Ultraentes son legendarios y tienen buenas razones para creerlo. Porque han habido veces en las que The Pokémon Company ha dado a entender eso. Lo primero es que en el código de los juegos de la séptima y octava generación, ellos están en la categoría de sublegendarios, con Pokémon como Zapdos y Suicune. Sin embargo, los Ultraentes no aparecían en la GTS si poníamos el filtro de no incluir legendarios o singulares. Eso sin mencionar que aparecen como jefes en las aventuras Dynamax. Aventuras en las que se nos deja claro que hay Pokémon legendarios. Sin embargo, a día de hoy las cosas están más claras, porque en el código de Escarlate y Púrpura ya no aparecen en la categoría de sublegendarios. Y el filtro de Pokémon Home se actualizó a Pokémon legendarios, singulares y otros Pokémon especiales. Siendo estos los Ultraentes. Como dato adicional, en 2018 se celebró el año legendario. En esta celebración se repartieron por evento un montón de Pokémon legendarios y sacaron productos que hacían alusión a ellos. En la página oficial de Pokémon había un test con preguntas sobre Pokémon legendarios. Y la última pregunta era señalar cuál de estos cuatro Pokémon no es legendario. Siendo la respuesta correcta, el Ultraente Feromosa. En fin, los Ultraentes guardan un montón de cualidades comunes con los legendarios. Pero parece ser que de Pokémon Company ya se puso de acuerdo en que son su propia cosa. Y que hay más grupos de Pokémon especiales, además de los legendarios. Seguimos en la misma línea de lo dicho anteriormente porque toca hablar de los Pokémon paradoja. Al igual que los Ultraentes, este es otro grupo de Pokémon especiales, pero que no entra en la categoría de legendarios. Estos Pokémon se caracterizan por tener una apariencia primitiva o futurista y guardar un enorme parecido con los Pokémon de nuestra época. Salvo un par de excepciones, los de apariencia primitiva tienen la habilidad Paleosíntesis. Y los de apariencia futurista, la habilidad Carga Quark. En los juegos se nos dice que estos Pokémon fueron traídos al presente por medio de una máquina del tiempo. Pero hay información que nos da a entender que esto en realidad no es cierto. Y que se tratan de creaciones artificiales hechas en un laboratorio o seres creados por una fuerza mayor como un Pokémon legendario. Por algo se llaman paradoja. O sea, algo que no tiene sentido. Todavía falta que salgan los DLC de Escarlata y Púrpura donde seguramente nos darán más detalles. Así que de momento nos quedamos con que son Pokémon de apariencia primitiva o futurista que viven en el Área Cero. Entre los Pokémon de apariencia primitiva tenemos a Colmilargo, que guarda parecido con Donphan. Colagrito, que se parece a Jigglypuff. Melena Aleteo, cuya apariencia es similar a la de Misdrebus. Reptalada, que es muy similar a Volcarona. Furioseta, que recuerda mucho a Mungus. Pelarena, que se parece a Magneton. Bramaluna, que es casi idéntico a Salamence. Ondulagua, que se parece a Suicune. Y Coraidon, también conocido como Rey Alado, que es similar a Ciclizar. Pasando los Pokémon paradoja con apariencia futurista, comenzamos con Ferrodada, que se parece a Donphan. Ferropolilla, que es similar a Volcarona. Ferropalmas, que es similar a Hariyama. Ferrocuello, que se parece a Hydreigon. Ferropuas, que guarda similitud con Tiranitar. Ferro Saco, que es parecido a Delivert. Ferro Paladín, que recuerda tanto a Gardevoir como a Galate. Ferro Verdor, que se parece a Virision. Y Miraidon, también conocido como Ferromandra, que se parece a Ciclizar. En cuanto a categorías oficiales, Coraidon y Miraidon son legendarios. Pero en cuanto a Lore, además de legendarios, también son paradoja. Los Pokémon bebés son aquellos que se encuentran en su primera etapa evolutiva y son incapaces de criar, ya que están en el grupo huevo desconocido. Porque son eso, bebés que no se han desarrollado. Es importante aclarar que no todo Pokémon que está en su primera etapa es parte de este grupo. Por ejemplo, Esprigatito es un Pokémon de primera etapa que pertenece a los grupos huevo campo y planta, y por ende puede tener crías. Pero los Pokémon que están en este grupo, al ser del grupo huevo desconocido, no dejarán crías por más que lo intentes. Estos Pokémon se introdujeron en Yoto, donde tenemos a Pichu y Togepi. Siendo el primero la pre-evolución de la mascota de la franquicia, y el otro fue uno de los primeros Pokémon adelantados de Yoto por el anime. Siguen Clefa e Igglybuff. Pre-evoluciones de Clefairy y Jigglypuff que se caracterizan por evolucionar con una piedra lunar. Tyro que puede optar por tres posibles evoluciones según sus estadísticas. Y Smoochum, Elekid y Magby. Pre-evoluciones de Jeans, Electabuzz y Magmar. Pokémon que resaltaron en la primera generación por aprender los puños elementales. En Hoenn tuvimos a Azurril y Winaut, siendo los únicos Pokémon de esta región en tener una relación evolutiva con Pokémon de una generación pasada. En Sinnoh se introdujeron muchos más. Están Badoo y Chingling como pre-evoluciones de Pokémon de Hoenn que además evolucionan por amistad de día y de noche respectivamente. Bonsla y Iman Jr. quienes evolucionan subiéndoles un nivel mientras conozcan el movimiento mimético. Hapini y Munchlax como pre-evoluciones de Chansey y Snorlax. Ryolu que evoluciona en Lucario. Y Mantaik que evoluciona en Mantine si llevamos un Remoraid en el equipo y le subimos un nivel. De sí nos saltamos a Galar donde se introdujo a Toxel que evoluciona en una forma u otra de Toxtricity según su naturaleza. La séptima generación nos trajo una de las mejores ideas de los últimos años y esa es la de las formas regionales. Estas son especies de Pokémon ya conocidas que viviendo en una determinada región se han tenido que adaptar a su nuevo entorno, consiguiendo así un cambio en su apariencia, tipos, habilidades y demás. Es una forma de representar el darwinismo en el mundo Pokémon. Las conocimos en Alola donde tenemos a Rattata, Raticate y Raichu, Sansdru y Sanslash, Bullpix y Ninetales, Diglett y Ductrio, Meowdy y Persian, Geodude, Graveler y Golem, Grimer y Mock, Executor y Marowak. Sí, en Alola puro Pokémon de canto tuvo forma regional. Pasando a Galar nuevamente tenemos a Meowth. También están Ponita y Rapidash, Slowpoke, Slowbro y Slowking, Farfetch'd, Whisin y Mr. Mime, Articunos, Abdos y Moltres, Pórsola, Zigzagun y Lainun, Darumaka y Darmanitan, Yamask y el muy querido Stunfisk. Hisui también nos trajo una buena dotación de formas regionales. Están Growlithe y Arcanine, Voltor y Electrode, Deciduay, Type Lotion y Samurrot, Quillfish y Sneasel, Lilligant, Zorua y Zoroark, Slygu, Gudra y Avaluh. Aunque aquí debo añadir a Vasculin línea blanca. Esta es la variante de Vasculin que evoluciona en Vasculegion. Y a pesar de no llamarse como tal Vasculin de Hisui, su entrada de la Pokédex que fue escrita por el profesor Laventon, dice que se le puede considerar como una forma regional por el vasto abanico de características compartidas. Además, si en Pokémon Home usamos el filtro de formas regionales, Vasculin aparecerá ahí. Por último está Paldea, que solo tiene a Tauros, quien curiosamente posee tres formas distintas. Y para finalizar, está Wooper. Cabe aclarar que hay formas regionales que cuentan con evoluciones únicas de estas formas. Pero no hay que confundir una cosa con otra. Estos Pokémon no son formas regionales como tal. Son solo evoluciones de formas regionales. Y por ende, no aparecen en el filtro de Pokémon Home. Los fósiles son esos Pokémon que en la actualidad se supone que están extintos. Pero por medio de los avances tecnológicos pueden ser traídos de regreso al presente, siempre y cuando tengamos el fósil de la respectiva especie. Antes de la octava generación, una característica que tenían en común los fósiles es que siempre eran de tipo roca. Esto en referencia a que fueron restaurados a partir de rocas. En canto, los fósiles son Omanide y Omastar, Kabuto y Kabutops, y el muy conocido Aerodactyl. Yoto no tiene fósiles, por lo que nos vamos a Hoem. Aquí están Lilip, Cradily, Anorith y Armaldo. En sí no está Cránidos, que evoluciona en Rampardos. Y Sheldon, que evoluciona en Bastiodom. Junovatina Tirtouga, Carracosta, Archem y Archeops. Pasando a Kalos están Amaura y Aurorus, junto con Tyront y Tyrantrum. Alola no cuenta con fósiles, por lo que pasamos a las Quimeras de Galar. Estas son Dracovish, Dracosult, Artovish y Artozult. La Mega Evolución es probablemente la mecánica de combate más popular en la comunidad. Consiste en que en medio de una batalla, un Pokémon que esté sincronizado con su entrenador puede alcanzar una nueva etapa evolutiva de forma temporal. En este estado se vuelve mucho más fuerte, teniendo un aumento de estadísticas, un cambio en su apariencia y a veces cambio de tipos y habilidad. Kanto posee muchas megas, entre ellas los tres iniciales Vinasaur, Charizard y Blastoise. Teniendo Charizard dos de estas, llamadas Mega Charizard X y Mega Charizard Y. También están Pitjot, Vidril y Slowbro, Alakazan, Kangaskhan, Pinsir, Gyarados, Aerodactyl y Mewtwo, que al igual que Charizard tiene una Mega X y una Y. En Yoto están Ampharos, Stilix, Scizor, Heracross, Haudum y Tiranitar. Poen es la región con el mayor número de megas. Están los iniciales Sceptile, Blaziken y Swampert, Gardevoir, Maguire y Agron, Medicham, Mainetric, Banette, Absol, Sableye, Sharpedo, Camerob, Altaria, Gleili, Salamence, Metagross, Latios y Latias y el poderoso Rayquaza. Si no cuenta con Garchomp, Lucario, Abomasnow, Lopuni y Galate. En Junova la única Mega la tiene Audino y en Kalos solo la tiene Dayansi. Por si quieren saber más sobre cada Mega y el origen de la Mega Evolución, tengo todo un video que hice sobre este tema que pueden ver una vez terminen de ver este video. El enlace está en la descripción. El Gigamax es una mecánica de combate más o menos parecida a la Mega Evolución. Casi cualquier Pokémon puede Dynamaxizarse, no cambiando su apariencia, pero las formas Gigamax son distintas. Si un Pokémon cuenta con factor Gigamax al estar bajo los efectos de las partículas Galar, además del aumento de tamaño cambiará su apariencia. Y además tendrá un movimiento único de esta forma. En canto los iniciales están nuevamente presentes, cada uno con su respectiva forma. A estos se le suman Pikachu, Eevee y Meow, siendo los únicos Pokémon con factor Gigamax que no están completamente evolucionados. De la misma región podemos encontrar a Machamp, Hengar, Kingler, Lapras y Snorlax. De Junova tenemos a Garbodor, y de Pokémon GO está Melmetal. De la propia región Galar, que es en donde ocurre este fenómeno, tenemos a los tres iniciales. Frilaboom, Cinderace e Inteleon. También están Corbinite, Orbitle, Dreadnau, Colasal, Sandaconda, Sentiskorch, Toxtricity, cuyo Gigamax es igual independientemente de su forma. Flapol y Appletoon, que en apariencia tienen la misma forma, pero los efectos de sus ataques son distintos. Las hadas Haterini, Grimmsnarl y Alcremi, los Acerocoperraha y Duraludon, las dos formas Drushifu, y para cerrar, Eternatus Dynamax Infinito, que es el Pokémon causante de este fenómeno. Si quieren que haga un video similar al de la Mega Evolución explicando el origen del Dynamax y los detalles de cada forma Gigamax, dejen un comentario y apoyen este video con un buen like. De los Pokémon Shiny hemos hablado muchas veces en este canal. Básicamente son Pokémon que presentan colores distintos a los habituales de su especie, y se les considera bastante raros. Absolutamente todo Pokémon tiene su respectivo Shiny. Nombrarlas a todas sería básicamente nombrar a cada Pokémon que existe, así que mejor pasemos al siguiente grupo. Llegamos al primer grupo que como tal no tiene un nombre oficial. Los pseudo-legendarios son esos Pokémon que se caracterizan por ser la última etapa de una cadena de 3, para llegar al nivel 100 necesitan 1.250.000 puntos de experiencia, y la suma total de sus estadísticas base es de 600 puntos. Ni uno más, ni uno menos. Digo que el término no es oficial porque no ha sido mencionado en ningún producto, es un término inventado por la comunidad. De hecho, el nombre que le dan los fans japoneses al grupo tiene mucho más sentido. Allá lo llaman el club de los 600, por lo que ya mencionamos de las estadísticas base. Si bien no es un grupo oficial, es un hecho que de Pokémon Company sabe que la comunidad asocia a estos Pokémon como un grupo. Por algo hay uno en cada región con las mismas cualidades ya mencionadas. Y durante la séptima generación sacaron una línea de merchandising que curiosamente estaba protagonizada justamente por estos Pokémon y sus primeras etapas. En canto está Dragonite, que evoluciona de Dratini y Dragonair. Jotu tiene a Tyranitar, que evolucionó del Arbitar y Pupitar. Hoenn es la única región que ha introducido dos pseudo-legendarios. Estos son Metagross, la etapa final de la cadena de Veldum y Metang, y Salamence, la culminación de Veygon y Shelgon. Sino posee a Garchomp, que evolucionó a partir de Gible y Gabite. Junova cuenta con Hydreigon, el Pokémon que más nivel necesita para evolucionar, y viene de Daino y Svailus. En Kalos tenemos a Gudra, el único Pokémon de este grupo en mantener un único tipo. Y es la evolución final de la cadena de Gumi y Sligu. Alola tiene a Konmo, evolución de Jangmo y Hakammo. En Galar está Dragapult, que viene de Drippy y Dracloak. Por último en Paldea tenemos a Vascalibur, que evoluciona de Frigibax y Artibax. Clones de Pikachu es otro término no oficial, pero que también está muy reconocido por la comunidad, y es una constante en cada generación. Estos Pokémon se caracterizan por contar con el tipo eléctrico y tener cualidades físicas que recuerdan a Pikachu. Curiosamente, en 2010, el diseñador Ken Sugimori reconoció en una entrevista que el concepto de roedores eléctricos es una constante en la franquicia. Y una vez, la página oficial de Pokémon Singapur se llegó a referir a este grupo como Electric Mice, o ratones eléctricos en español. De nuevo, en los juegos y en otros productos oficiales nunca se han usado estos términos. Pero lo que sí se ha hecho es relacionar a estos Pokémon. Un ejemplo de ello es este fondo de combate que podemos usar en Pokémon XY. Aquí se muestran a los miembros de este grupo que había hasta ese entonces. Pasando con los miembros de encanto, obviamente está Pikachu, la mascota de la franquicia y su evolución Raichu. En Yotu la crianza era un tema muy importante, y por eso tuvimos a Pichu, quien a la vez es un Pokémon bebé. Hoenn nos trajo los combates dobles, y en referencia a ello tuvimos dos roedores. Estos son Mainum y Plosso. En Sinnoh estuvo la ardilla Pachirisu, Junova tuvo a Emolga, Kalos a Dedene, a Lola a Togedemaru, y aquí también podríamos meter a Raichu forma a Lola. Galar nos dio a Morpeko, y en Paldea tenemos a Paumi, Paumo y Paumot, siendo la primera vez que un clon de Pikachu evoluciona. Un Pokémon que ha generado cierto debate en este grupo es Mimikyu. Muchos lo consideran uno de los roedores eléctricos, a pesar de no ser un roedor y no ser de tipo eléctrico. Pero curiosamente, en el merchandising de estos Pokémon a veces ponen a Mimikyu y otras veces no lo hacen. Las formas convergentes son otro grupo que de momento no tiene nombre oficial. Este es el nombre que usan los fans para referirse a aquellos Pokémon que aparentemente hacen alusión a la evolución convergente. Especies nuevas pero que guardan un enorme parecido con otras ya conocidas. Hasta la fecha las únicas que conocemos son Wiglet y Wugtrio, quienes guardan parecido con Diglet y Dugtrio, y Totskool y Totskruel, que se parecen a Tentacool y Tentacruel. Si esta idea se sigue desarrollando a futuro, es probable que al igual que con las formas regionales, las formas convergentes tengan un nombre oficial. Y claro, su respectivo filtro en Pokémon Home. Este es un término extraño. Los fans lo usan para referirse a los Pokémon que habitualmente aparecen en las primeras rutas y tienen cualidades similares. Cualidades como que siempre hay un tipo volador, las denominadas aves regionales, siempre hay de tipo bicho, los bichos regionales, y mamíferos que pueden ser de tipo siniestro o normal. Cabe aclarar nuevamente que ninguno de estos términos es oficial, y el que siempre haya Pokémon en las primeras rutas con estas cualidades es simplemente cuestión de diseño. Te ponen un ave para que luego tengas con qué volar a varios lugares, un tipo bicho que evoluciona rápido para que te familiarices con la mecánica de la evolución, y así. Quiero finalizar este video con un término de los fans que personalmente ese me hace muy absurdo, y ese es el de los semi-pseudo-legendarios. Solo he visto que se usa este término en la comunidad de habla hispana, no lo he visto en la angloparlante, y mucho menos en la japonesa. Supuestamente aquí están los Pokémon que se consideran raros, y que tienen una suma de estadísticas cercanas a las de un pseudo-legendario. Pero lo cierto es que nada de eso tiene sentido. Meten a Pokémon como Lucario y Zoroar, que solo fueron raros en la región en la que debutaron, y sus estadísticas no están ni cerca de los 600. También ponen a Flygon, Kindra y Haxorus, solo porque son dragones cool que pasan por tres etapas. Por alguna razón también ponen a Agron, cuando este incluso en joven, al igual que Flygon, ya era un Pokémon común. A Volcarona solo porque en el lore fue un Pokémon que en el pasado se le rindió oculto. A Greninja Ash solo porque es Greninja Ash, a pesar de que es solamente un inicial. Y así podría seguir un buen rato explicando el por qué esto no tiene sentido. Volvapedia es uno de los portales de información de Pokémon más confiables. Ellos tienen un artículo sobre los pseudo-legendarios y explican las cualidades que tienen en común, dejando claro desde el inicio que es un término inventado por fans. Además de tener un excelente artículo con todos los términos que se ha inventado la comunidad y que suelen usar. Y ni aquí ni en otros sitios como Wikidex o Cerebi se ha hecho mención de los semi-pseudo-legendarios porque es una categoría absurda carente de sentido. Siento que esta categoría solo se la inventó alguien para tratar de hacer especiales a Pokémon que le parecen cool pero que no pertenecen a un grupo como tal. Y varios simplemente comenzaron a seguirle el juego. Si alguien te dice que esta categoría existe y que es oficial, entonces esa persona o está muy mal informada o no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Este terminó siendo un video mucho más largo de lo que creí que sería en un inicio. Pero espero que les haya gustado y que esta información les haya sido útil ya sea para aprender cosas nuevas sobre la franquicia o aclarar varias dudas. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Semi-pseudo-legendarios ¿Qué vendrá después? ¿Semi-semi-pseudo-legendarios casi casi legendarios? ¿Papas fritas con lazos? ¡Papas fritas con lazos! Gracias.